aquí venimos llegando apenas a Hermosillo, un poco cansados por el viaje en el autobús está mucho calor, apenas me estoy quitando la gorra y está un poco calurado vinimos a unas peleas de box y ahí les vamos a ir mostrando lo que vamos a hacer aquí ¿no te sientes así? rumbo al pesaje ¿cómo andamos con esto? ¿muy calzado? ¿cómo andamos con esto? ¿qué? ¿ponga a entrenar a quién? Caciel Cacielón, para que venganos a la otra ¿qué dicen? mira, José Zón te manda saludos también aquí ya es de Hermosillo dice mira, tu compa Linares aquí anda saludos y el famoso y popular gato de corral va a ser como yo sí, que sigas de mandilón y vas a ser como el gato dice vende le van a correr van a poner fe me acostumbra Gracias ¿Cómo te sientes campeón? Bien, bien, bien Gracias a Dios Vamos con todo, ánimo Puro Corral Team 67, 100 Loreto Yagua Prieta, Sonora 67, 600 Pérez y David Bustamante 52 kilos Frieta 49, 67 59 59, 59, 600 Esto con ustedes 61 kilos Absurdo ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Ya recuperándose para la pelea. Ah, todo bien. Listo. Regino, ¿cómo se mal pasa? No. Claro. ¿Tú, gato, cómo andas? Bien. Tú, Linares, ya puestos. Es todo, es todo. No, 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 no. Aquí vengo, Juan. En Hermosillo City. Aquí viene este trío de cholos. ¿Cuál es el trío? Ni con Casa Caida. Ni con Casa Caida. Ni con Casa Caida. Este parque no lo conocíamos. Es un parque botánico Y no nomás También los traemos En cosas culturales Mucho perico Del que está en peligro de extinción Un jardín botánico En pleno centro de la ciudad de Hermosillo Entonces es como un pulmón En el buen sentido de la palabra Un pulmón Pero botánico De las plantas locales Desérticas En la esquina azul Jackson Camero En la esquina azul Su Oye mi hijo Los pies por la casa del mundo Y a una esquina azul Aquí por la lluvia Mi vuelo en área ¡Suscríbete! ¡Córtale camino, Jesús! ¡Québrele cintura y pégale abajo, Jesús! ¡Primero, abierto, fuerte abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, bien, bien, Chuy! ¡Vamos, bien, bien, hijo, bien! ¡Ah, ah, vivo! ¡Rápido, vivo! ¡Vamos, cierra el round! ¡Vamos, quiebrele, métete! ¡Vamos, sigue, sigue, sigue! ¡Rápido, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a hablar! Fútbol, en tubo Gradulina. Fútbol, en el Estillo de Rojo, campeón femenina. De la Ciudad de México. Con un record de 17 ganadas 3 perdidas. 10 hipótesis por la vía encomendado presentado a César Fueguriano pues así terminamos ya con nuestro compromiso aquí en el motillo y pues ya terminamos, ahora ya nos vamos para grande, ánimo ¡Gracias!